¿El fin de la rueda de caucho? La NASA tiene la respuesta y te la contamos. La reinvención de la rueda. Así presentó la NASA su más reciente investigación con años de trabajo en el Glenn Research Center. La idea es crear una nueva rueda que no utiliza caucho ni aire. Entonces, ¿cómo está hecha? De una aleación de titanio y níquel que actualmente las vemos en molduras de anteojos. El nombre de este proyecto es Super Elastic Tire y como ven parece una malla metálica. Súper resistente, teniendo la capacidad de adaptarse a los terrenos, deformándose y sin dañarse permanentemente. Esto se debe a que la rueda tiene memoria de su forma, permitiendo siempre volver a su estado original. Este producto podría ocuparse en automóviles convencionales, creando distintas versiones para camionetas, maquinares de construcción, tractores, entre otros vehículos comerciales. El costo se desconoce, pero sí es un interesante proyecto que la industria automotriz debería considerar. Vuelve a ver todos los Express en omageek.net. Chao. Vuelve a ver todos los Express en omageek.net. ¡Suscríbete al canal!